Samba De mi esperanza Amanecida como un querer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Sueño, sueño del alma Que a veces muere sin florecer Samba, a ti te canto Porque tu canto derrama amor Caricia de tu pañuelo Que va envolviendo mi corazón Caricia de tu pañuelo Que va enredando mi corazón Hundido en el horizonte Soy polvareda que el viento va Samba, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Samba, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera Deja que quiera Como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera Como yo sé Deja que quiera Deja que quiera Que quiera Deja que quiera